Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va y anuncia la mañana con el canto del sorzal Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va y un lucero en el cielo nos invita a soñar Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Las plantas son parientes que en el rancho siempre están En el techo es la paja y es el fuego en el hogar Es linda nuestra tierra la noche tropical Es linda nuestra tierra si una boca oyes cantar Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Abrazados como hermanos es más bello el Paraguay Gracias.